Hipérbole. La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar algo para enfatizar su importancia o significado. Es una figura de pensamiento que se utiliza para aumentar la intensidad de una expresión, ya sea para dar énfasis, para provocar una reacción emocional o simplemente para llamar la atención del oyente o lector. La hipérbole se utiliza comúnmente en la literatura, la poesía y la publicidad. Puede ser utilizada para crear un efecto humorístico o dramático, para resaltar una idea o sentimiento o para persuadir a alguien a tomar una determinada acción. En resumen, la hipérbole es una figura retórica que se utiliza para enfatizar y exagerar una idea o sentimiento de manera excesiva, a menudo con fines emocionales o persuasivos. Ejemplos. Estoy tan hambriento que podría comer un elefante entero. Esta mochila pesa una tonelada. El autobús escolar es tan largo como una serpiente gigante. El ruido era tan fuerte que pensé que mi cabeza iba a explotar. La biblioteca tiene más libros que todas las bibliotecas del mundo juntas. Tu sonrisa ilumina toda la habitación. Ese chico es tan alto que puede tocar las nubes con la punta de los dedos. Me tomó una eternidad llegar a casa esta noche. Mi hermana habla sin parar, es como si nunca necesitara respirar. El amor que siento por ti es más grande que el universo entero. Esa canción es tan buena que podría escucharla mil veces al día. La maestra nos dio tantos deberes que nos llevará semanas terminarlos todos. Los fuegos artificiales son tan brillantes que iluminan todo el cielo nocturno. El sabor de este pastel es tan delicioso que debería ser ilegal. La fila para montar en la montaña rusa es tan larga que me llevará horas esperar. Gracias por ver mi contenido. No olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre cuál tema te gustaría para próximo video.